Hola amigos, hoy agosto 13 del 2015, el Congreso Nacional Ciudadano tomó una decisión en Acuerdo Nacional. Habíamos estado durante las últimas tres semanas pidiendo la destitución de Osorio Chong, basados en que Peña Nieto dijo que es imperdonable. Es un hombre sin palabra, es un hombre que no tiene liderazgo para tomar las acciones a las que se compromete. Y por tal motivo hemos decidido escalar, escalar nuestra cruzada como poder ciudadano, como mandantes constitucionales, para buscar derrocar a Enrique Peña Nieto y su gabinete. Sabemos que simultáneamente se empieza a manifestar grupos de gente en favor de un paro. Hay varias fechas, entre ellas se habla de un paro para el 15 de septiembre, otro el 26 de septiembre, otro más el 14 de octubre, otro el 28 y 29 de octubre. En fin, la gente quiere manifestarse, quiere mostrar su hartazgo. Sin embargo, con mucho respeto a todas esas voces que han pedido ir a un paro nacional, el Congreso Nacional Ciudadano debe clarificar el por qué no nos estamos sumando de manera clara y abierta. Respetamos mucho esas acciones, pero no creemos que sea la forma en que va a modificarse este sistema político podrido. Sabemos que tumbar a Peña Nieto y a su gabinete es simplemente una guerra, una batalla, que no es el fin de la guerra, que es eliminar por completo este sistema político podrido. Sin embargo, debemos de dar nuestras razones. La primera de ellas es que nosotros, como patrones, como mandantes constitucionales, no pensamos que sea la mejor tarea de un jefe, de un patrón, estar haciendo juegos de mesa en su casa, encerrado en un paro. No creemos, viendo el análisis de toda la historia universal, que se derroque a un sistema o se tumbe a un gobierno, escondidos en su casa, basados en el miedo, en la comodidad, más cuando en México particularmente tenemos ya más de 10 millones de gentes paradas, paradas sin necesidad de organizar o convocar un paro. No tienen trabajo, consumen lo mínimo para poder sobrevivir, y la pobreza que se ha venido manifestando y demostrando cada día creciente en México, pues habla de que en toda la historia universal nunca se ha derrocado un gobierno haciendo un paro, nunca. Si vemos el ejemplo de la India, hubo que salir a la calle, hubo que externar una voz ciudadana, un poder de los indios para derrocar a ese sistema británico. Si vemos el caso de Polonia también, los polacos salieron a la calle, llenaron las plazas y tumbaron a la Unión Soviética a pesar de todo el poder económico y militar que tenía. Si vamos a los ejemplos de Islandia, el llevar a la cárcel a los políticos y a los banqueros de Islandia se logró, porque la gente salió a la plaza pública, no porque se quedó jugando juegos de mesa, sin comer, sin consumir, sin trabajar, sin estudiar dentro de sus casas. No fue así tampoco el caso de Sudáfrica. El buscar de alguna manera el que los derechos civiles de los negros en Sudáfrica, lo mismo que en los Estados Unidos, fue saliendo a la calle. No tenemos en la historia de la humanidad un cambio que se haya dado dentro de las casas de la gente. El ejemplo que nos da Egipto, y antier tenía oportunidad de platicar con cinco miembros de todo ese proceso de cambio que hubo en Egipto en la plaza Taric, y me decían varias cosas. Primero se rieron un poco de mí cuando les mencionaba la posibilidad de un paro, de quedarse dentro de las casas. Se reían, ellos no pueden concebir que Mubarak se fuera a caer del poder, o lo mismo Peña Nieto y sus secuaces se puedan caer del poder estando la gente en su casa. Ser mandante, y eso ha sido la base de nuestro trabajo como Congreso Nacional Ciudadano, es ir a levantar la voz, es estar presente como patrones, es juro cumplir, hacer cumplir, si no que el pueblo me lo demande, te lo voy a demandar. A mí me gustaría que habláramos de una demanda nacional, que todos fuéramos a demandar a nuestros presidentes municipales, gobernadores, acusaciones penales, denuncias de hechos ese 14 de octubre, pero quedarte en tu casa. Con respeto. Adelante, ojalá haya éxito. Sin embargo, el Congreso Nacional Ciudadano sería la antítesis de lo que nosotros pedimos. Nosotros pedimos que la gente salga a la calle, pedimos que el jefe esté presente, porque a un empleado corrupto, ladrón e inepto, lo más que le conviene es que el jefe se quede en su casa, que no diga nada, que se quede callado. A ellos les importa poco si no consumen 10 millones o 15 millones de gente no consumen nada, no les importa. Ya lo vimos en España con los parados. 25% de la población estaba parada y fue saliendo a las calles como lograron los cambios. Vuelvo a lo mismo. Respetamos este proceso. Nosotros tenemos muy claro, la visión es la misma de esta gente que tiene hartazgo, que hoy busca hacer un paro nacional, es derrocar a este sistema político podrido, es tumbar este régimen corrupto y manchado de sangre y de corrupción. Claro que queremos eso, pero creemos que es actuando, creemos que es saliendo a la plaza pública, creemos que es estar presentes acorralando a la rata y al parásito. No alejados en la casa, esperando a ver si suceden las cosas mágicamente. Tenemos que ser claros. Sabemos que probablemente al decir esto no somos populares, pero nosotros no buscamos popularidad, puesto que no buscamos tu voto, no buscamos ser tu líder. Nosotros nos reunimos una bola de leones, ciudadanos. Tenemos un grupo de ciudadanos que lo que estamos es luchando día con día para ser patrones y jefes de artículo 39 para que esta servidumbre pública haga el trabajo para el que le pagamos. Así de simple. A mí me encantaría que estuviéramos hablando de ir a tumbar el Congreso de la Unión. Sí, que todos los mexicanos nos estuviéramos uniendo este 14 de octubre para ir a sacar a los 500 diputados de sus curules, a los 128 senadores. ¡Claro que nos unimos a eso! Porque es acción. El Congreso Nacional Ciudadano es acción. No puede ser la no acción. Si esta es una innovación para derrocar un gobierno, pues será histórica. Porque en toda la historia de la humanidad no ha ocurrido nada, no haciendo nada. Hay que hacerlo. Hay que actuar. Hay que salir a la plaza pública. Y ojalá que este paro lo conviertas en protesta, en un levantamiento de la voz generalizado donde las plazas públicas de México se llenen de ciudadanos que digan no te queremos, Peña Nieto, no queremos tu gobierno, ya no queremos este sistema político. Porque haciendo juegos de mesa y no consumiendo, con respeto lo digo, no creemos que vayamos a lograr absolutamente nada. Únete. Cada sábado nos estamos reuniendo. Pero estamos levantando la voz. Cada sábado en todas las plazas públicas de México estamos uniendo más y más leones. Ciudadanos que no buscan un mesías, que no buscan un caudillo, que no creen en que haya un líder fuera de ellos. Ellos son Mandela. Ellos son Gandhi. Cada quien tiene su Hidalgo y su Pancho Villa y su Emiliano Zapata dentro de él. Tiene que sacarlo. Tiene que ponerlo a actuar. En el Congreso Nacional Ciudadano nadie te va a defraudar. Yo soy uno más. Gilberto Lozano es uno más. Y yo me trato de unir con otros que creemos que a México lo vamos a rescatar actuando. No creemos que sea dejando de estudiar. No creemos que sea dejando de trabajar. Y nos daría de alguna manera preocupación que alguna gente perdiera su trabajo cuando sabemos que mucha gente está desempleada y mucha otra lo único que va a perder es ese día de trabajo y que se lo paguen. ¿Cómo pedirle a los comerciantes de la Lagunilla que no vayan a trabajar? ¿Cómo pedirle a los taxistas de Guadalajara que no vayan a trabajar? ¿Cómo me pides que le diga a la gente, a los obreros de Nissan, que no vayan a trabajar? ¿Cómo me pides que le diga a la gente de Ternium, a los campesinos, a los jornaleros de San Quintín, que ese día no trabajen? Bueno, respeto, si lo quieren hacer háganlo, ojalá que tengan éxito, de veras que de todo corazón nos queremos equivocar, pero tenemos que ser muy claros. Creemos que esta revolución pacífica debe ser inteligente, debe ser pensada, debe ser reflexionada. No nos puede llevar la euforia a tomar acciones que verdaderamente sus consecuencias no van a hacer nada. Lo que quisiera un político, un corrupto, un empleado inepto, es que tú te quedaras en tu casa, es que tú no digas nada. La revolución francesa, las diferentes revoluciones pacíficas que han ocurrido en el mundo, como Cherán, Michoacán, no fue quedándose en su casa. La gente de Cherán salió, se unieron todos, y tumbaron a la presidencia municipal en el 2011, y sacaron a los políticos y a los partidos. Ese es un ejemplo, actuando. Yo no creo que esperando a que lleguen a tu casa a golpearte, a secuestrarte, a asesinarte, puedo pedirle yo a los padres de Ayotzinapa que se queden en sus casas. No me imagino pedirle a los familiares de la gente de Tlatlaya que se queden en su casa. No me puedo imaginar pidiéndole a la gente de Jerez, o de Aquila, de Hostula, que se queden en su casa. No, tenemos que salir a la calle. Tenemos que actuar. Tenemos que levantar la voz públicamente. Tenemos que llenar masivamente las plazas. Con respeto lo digo. Éxito. Si ustedes han decidido esta acción, el Congreso Nacional Ciudadano seguirá haciendo su papel, que es la acción. La esencia de la acción. No creemos que la no acción pueda llevar a un cambio en un país como México, en la situación en la que se encuentra económica, social, de criminalidad y de inseguridad. Cero tolerancia al corrupto. Pero también te digo, cero cobardía. Sal a la plaza. No te quedes en tu casa. No puedes estar basado en el miedo al que te quedes en la comodidad de tu casa, creyendo que las cosas van a ocurrir mágicamente. Adelante. Hay que salir. Gracias.